Reflexionando, para vivir y ser mejor hoy, todos los días. La pasión, la pasión para el hombre es un torrente, pero para la mujer es una vez. A través de los años, amigas, amigos, a través de cualquier época de la historia de la humanidad, siempre se ha presentado esa disyuntiva, esa dualidad de apreciación de sentimientos entre lo que es el hombre y la mujer. Y hasta el poeta lo dice, que la pasión en el hombre es curia, torrente, pero que para la mujer la pasión es una pasión. Todo es cuestión, amigas, amigos de enfoques, todo es cuestión de si estamos en frente de un paso medio lleno o medio vacío. Por ello, amigas, amigos, pues lo mejor, lo más saludable es que tanto hombre como mujer equilibren sus sentimientos.